A mí me correspondió entregar un informe importante hoy de los programas sociales que maneja la gobernación del departamento. Programa de alimentación escolar, el programa PAE. Este es un programa muy importante que tiene la gobernación del departamento. Y contarles a ustedes que nuestro gobernador, el doctor William Villamizar, recibió en el año 2016 un reconocimiento especial por parte del Ministerio de Educación, por el manejo del programa de alimento escolar en el departamento norte de Santander. Y qué bueno que ustedes conozcan que este programa lo maneja la gobernación del departamento con mucha responsabilidad y mucha seriedad. Y compromiso, a diferencia de otros municipios, de otros departamentos que tienen bastantes problemas con la alimentación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros estudiantes. El programa en el departamento ha recibido ese importante reconocimiento. Quiero contarles que el programa de alimentación escolar tiene dos programas. Tenemos el suministro de raciones tipo almuerzo. Igualmente el suministro de raciones tipo industrializado. Se están favoreciendo 4.481 alumnos de las diferentes instituciones educativas, tanto las oficiales como las contratadas que tiene la gobernación del departamento. Para un total de 88 sedes. Las sedes que estamos beneficiando son las siguientes. Centro Educativo Rural El Guamán. Centro Educativo Rural Llano Grande. Colegio Guillermo Quintero Calderón. Instituto Agrícola. Instituto, institución educativa, Pedro Carreño Lemus. Y Normal Superior. Estas instituciones están recibiendo ese beneficio. Vale la pena resaltar y recordar y decirles a todos los hoy presentes. Si hay alguna solicitud o alguna irregularidad en el programa, nos lo pueden dar a conocer hoy. Que el señor gobernador está muy atento porque este es uno de los programas importantes de la gobernación del departamento. Igualmente, del programa PAE traemos hoy, como pueden ustedes observar por parte del operador del programa de alimentación escolar, vienen unas dotaciones importantes, un menaje que hace tanta falta en las instituciones educativas. A veces estamos escasos, a veces no tenemos las neveras, no tenemos las ollas, no tenemos los cubiertos. Pero hoy, el operador, con este convenio que tiene con la gobernación del departamento, vamos a hacer entrega a los diferentes rectores de las instituciones que prestan el servicio, tanto oficiales como contratadas, de cada uno de este importante menaje. Muy rápidamente vamos a hacer mención del adulto mayor, el compromiso de nuestro gobernador con el adulto mayor. El adulto mayor es fundamental. Por eso yo también quiero reiterar las felicitaciones a nuestro alcalde, alcalde Hermes, que viene realizando un trabajo muy importante en la parte social, y él por sus adultos mayores, también gestionando ante la gobernación del departamento. Así que estos programas que trae la gobernación del departamento, en donde los alcaldes son fundamentales en las solicitudes de que haga presencia y el gobernador, con ese cariño y ese compromiso que tiene por todos los municipios del departamento, llegamos nosotros con estas visitas institucionales. La doctora Rubi Chacón, que es la que dirige este programa, manda un saludo muy especial. Y yo sí quiero, alcalde, decirle que vamos a, hoy con todo ese compromiso y responsabilidad, atendiendo ahí a los adultos mayores, es un operador el que lidera este programa, por eso pues los requisitos que se están exigiendo, el alcalde tiene su compromiso y el alcalde sabe de que debemos, por eso pues la paciencia ahí que estamos registrando a los adultos mayores. Hoy, ¿qué les vamos a entregar? En nombre de nuestro gobernador, en nombre de nuestra gestora social, la gestora social, la doctora Cecilia Soler, que también trabaja y apoya desde su gestoría todos los programas sociales de la gobernación. Señor alcalde, vamos a entregar el día de hoy al adulto mayor de los programas de atención integral al adulto mayor, ese fortalecimiento a todos estos programas. 500 kit de alimentos, 500 kit de alimentos, kit de aseo, 500, sillas de ruedas, 40, bastones, 100 bastones, caminadores, 30 caminadores, sudaderas, 500, prótesis dentales, 18, gafas, 40, colchonetas, antiescarcha, 10. Entonces, ensures, ensures, ensures es la vitamina, alcalde, que les manda el gobernador a los adultos mayores, el ensure. Ese ensure es una vitamina especial para el adulto mayor. Y el adulto mayor siempre, cuando alace su saludo, les recuerda que él quiere que ustedes con esa vitamina de ensure tengan esa fuerza y estén vitales durante el día. Así que la vitamina del adulto mayor viene para este programa y vamos a entregar hoy también de manera especial a 250 adultos mayores su ensure. Silla Rimas, 24. Mesa Rimas, 6. Es importante que conozcan ustedes que el total de inversión en este programa son 134 millones de pesos. Quiero agradecer a todos ustedes, a los adultos mayores, a todos los adultos mayores, por esa paciencia que tienen hoy, pero nos toca a nosotros, pues, llevar los registros, alcalde, para poder nosotros constatar qué entregas se hacen el día de hoy. Mujeres, quiero escucharlas, no creo que estén cansadas las mujeres. Alcalde, quiero contarle que acá en el municipio de Convención es el municipio que más asociaciones tiene, alcalde. 11 asociaciones ya constituidas, así que es el municipio que más asociaciones tiene. Y yo espero, y yo espero que demos resultado, mujeres. Que no nos quedemos solamente ahí escritas, que no solamente hagamos presencia cuando hay una visita institucional, sino con el compromiso que tiene el señor alcalde. Desde aquí, de la alcaldía de Convención, ustedes se reúnan, ustedes estén atentas a esas unidades productivas que ustedes quieren sacar adelante. Así que ya ese trabajo que me corresponde a mí, como secretaria de la mujer, ya hice una primera visita, hoy es la segunda visita. Así, mujeres, que yo sí quiero ese compromiso, además porque he visto el compromiso del señor alcalde con ustedes y espero que trabajemos mancomunadamente. Mujeres, las asociaciones son las siguientes. Si alguna señora no está integrada, debe presentarse a la alcaldía de Convención, llevar sus fotocopias de cédula para que quede debidamente registrada. Las asociaciones son las siguientes, señor alcalde y señor gobernador encargado, doctor Martín. Once asociaciones y son las siguientes. Asociación de Mujeres del Corregimiento del Juamal, Asociación de Mujeres Campesinas de Convención, Asociación de Mujeres de la Verea La Vega, Asociación de Mujeres de la Verea El Trópico, Asociación de Mujeres de La Candelaria, Asociación de Mujeres de Cartagenita, Asociación de Mujeres Unidas y Emprendedoras de Convención, esta asociación es urbana, Asociación de Mujeres Unidas de la Verea Piedecuesta, Asociación de Mujeres de la Verea Soleá, Asociación Participativa de Mujeres Cafeteras de Convención. Yo sí quiero que estas mujeres cafeteras de convención, al igual que otro municipio muy importante, como es Durania, donde ya tenemos un grupo de mujeres que tienen su tostadora y ya están sacando adelante sus productos. Igualmente tenemos la Asociación de Mujeres de Honduras, La Motilona, esa asociación también, así que, señor alcalde, quiero decirle que hoy, por parte de la Secretaría de la Mujer, por instrucciones, por instrucciones de nuestro gobernador, el doctor William Villavizar, vamos a hacer entrega de unas sillas de dotación a las presidentas de las asociaciones. Igualmente, el señor alcalde y señor gobernador encargado, tenemos, como ustedes ven, muy elegantes a las asociadas de las diferentes asociaciones con una camiseta institucional. Esa camiseta es la institucional de la gobernación del departamento. Claro que si el alcalde les quiere dar otra, pues tendrían dos, ¿no, alcalde? Eso ya le corresponde al alcalde. Importante. Igualmente, el señor alcalde escuchaba de las sus peticiones, le haremos llegar al señor gobernador la petición para el apoyo con la Casa de la Mujer, pero también es bueno que la alcaldía, con la alcaldía y la gobernación se pueda sacar adelante ese proyecto. Unidades productivas. Vamos a trabajar unidades productivas. Acá sabemos que hay mujeres artesanas, mujeres que trabajan la bisutería, mujeres que trabajan las especies menores. Ya tenemos identificadas desde la Secretaría de la Mujer qué se quiere con las mujeres de convención. Quedamos nosotros ya trabajando con ustedes, con el señor alcalde para sacar adelante estos programas. No puedo dejar sin nombrar los programas de nuestra gestora social, la doctora Cecilia Soler. Los programas de la gestora social. Hoy, como lo dijo el doctor Martín Martínez, nuestro secretario de Hacienda, como él lo manifestó, se atendieron 400 niños con los KID y también con la gestora del municipio. Igualmente, quiero contarles como les manifesté a las presidentas de las asociaciones en la primera reunión, que nosotros tenemos un programa que se llama Mujer del Norte, Mujer Saludable. Este programa lo coordina la gestora social, la doctora Cecilia Soler, con las gestoras de los diferentes municipios. así que no se les olvide. Y en este programa está el tema de las citologías y la prevención del cáncer del seno para las mujeres de acá en Convención. Las invitamos para que ustedes se acerquen acá al puesto de salud, al hospital de Convención, para que estén muy atentas y nos realicemos estos exámenes. Estos programas de salud los trabaja a la Secretaría de la Mujer con la coordinación de nuestra gestora social, la doctora Cecilia Soler. Quiero dar un agradecimiento especial al señor alcalde, a la gestora social, a la ingeniera Laura que está coordinando el tema de mujeres, al coordinador del programa de Familias de Nación. Decirles que con mucho cariño, con mucho cariño, con mucha entrega y con mucho compromiso y que oramos a Dios para que la paz de Colombia sea una realidad. Sea una realidad. Hoy miramos este grupo de jóvenes que hicieron esa presentación tan hermosa, las niñas, las jóvenes de convención. La educación genera principios y valores. Quiero saludar también a las concejalas, a la concejal, a las concejalas del municipio, saludar a todos y decirles que Dios me los bendiga, que haya prosperidad en sus hogares. La prosperidad, el amor, reine en cada uno de sus hogares. Yo me siento muy contenta y muy feliz de estar hoy en este hermoso municipio de Convención.